Reglajes eléctricos del puesto del conductor. Memoria de diferentes posiciones. Vamos a ver tres. Este automóvil dispone de estos reglajes eléctricos del puesto del conductor. Distancia y altura, inclinación del respaldo, apoyo lumbar, apoyo a cabezas y posición del volante. Al actuar sobre cada uno de los mandos, vamos a ver cómo se comporta el sistema. Al regular la distancia, también se modifica la altura, puesto que hay un plano longitudinal inclinado. También se puede disponer de un manto específico para ajustar la altura una vez que se ha ajustado la distancia. Inclinación del respaldo, sus elementos asociados, para conseguir la postura más ergonómica y que permite mejor visibilidad posible. Apoyo lumbar, que al apoyar en la parte inferior de la espalda, permite un mejor confort, más apreciable cuando se está mucho tiempo conduciendo. Reglaje eléctrico, el apoyar cabezas en la altura e inclinación. Reglaje eléctrico, el ajuste del volante en profundidad o inclinación mediante motores eléctricos. Una vez conseguida la postura correcta, si el sistema dispone de memoria, el conductor lo puede memorizar. Por ejemplo, memoria 1. Si este mismo automóvil va a ser conducido por personas de diferente complexión, cada una de ellas puede memorizar su posición. Y cuando coge el automóvil, no tiene más que dar al botón que corresponde a su posición y se consigue el reglaje ajustado a lo que se hizo en su momento, sin tener que andar de nuevo toqueteando los reglajes para conseguir la posición más cómoda. Los reglajes eléctricos de los retrovisores, tanto interior como exterior, también pueden ser memorizados para cada una de las posiciones, como vamos a ver. Gracias. 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 Gracias.